El Caimitillo Pero mucho menos que el Marañón Pero mucho menos que el Marañón El Marañón me gusta mucho más El Marañón me gusta mucho más Cobarde, tienes miedo de quererme Tienes miedo de mirarme Tienes miedo del amor Entonces dime, ¿para qué quieres la vida? Cobarde, eres un triste lamento Eres humo y vanidad No conoces del amor y no quieres aprenderlo Cobarde No sabes lo que es besar Ni besarse con pasión Ni estrujarse en una boca Porque eres cobarde El Marañón me gusta mucho más El Marañón me gusta mucho más Caimitillo y Marañón Amarra mucho la boca Caimitillo y Marañón Pero aquí te vuelve loca Caimitillo y Marañón Me te pone muy sabrosa Caimitillo y Marañón Ay, qué bueno el Marañón Caimitillo y Marañón Si te gusta el Caimitillo No te salga del pasillo Caimitillo y Marañón Ay, qué sabroso el Marañón Caimitillo y Marañón Ay, qué rico, qué rico el Caimitillo Caimitillo y Marañón Caimitillo Caimitillo y Marañón Caimitillo y Marañón Caimitillo y Marañón